El técnico del conjunto americano Wilson Piedraíta recordó su época de vendedor en los semáforos labor que realizó durante un año en España. En medio de su tarea de vender, habló de las expectativas del clásico caleño que se jugará mañana. Primero el técnico americano analizó la materia prima de su ex colega y montó el verso para vender. Mira la que todo el mundo está comprando, la de dos millones de pesos, ahora te vale solo mil pesos y la señora del coche de adelante me compró pues cuatro o cinco porque es que le va a llevar a su hija, a su nieta. No, que yo no como chocolate, no importa señora, pero el chocolate ahora mismo, mire, para la salud es lo mejor que está. Con esa maestría adquirida en los semáforos españoles, se lanzó a cazar clientes, pero en su primer intento no bajó bandera. Aquí con todo el mundo el cristal arriba, eso pues, y te acercas a un coche y la gente pues piensa otra cosa. En una breve charla con su colega momentáneo, actualizó su técnica del rebusque. Sin poder coronar ningún cliente, el técnico Piedraíta reconoció que es más fácil sacar a la América de la promoción. Estamos a punto de salir, o sea, nos quedan promociones, nos quedan unos partidos y ya nos vamos a olvidar de eso totalmente. En un momento de reposo, alejado del sol, pensó en el verso futbolístico que usará para ganar su primer clásico. Estoy suspendido y tendré que estar en la grada, sentado allí, intentando correr lo menos posible, pero sí intentando ver todos los detalles, que no se nos escape ninguno. Ya sobre el mediodía, agotado, por fin coronó su primera venta. ¡That was your fault!